Callejón, callejón, lejano, lejano, en posición sospechosa, a mi corazón, a mi corazón, la razón social. Callejón, callejón, lejano, 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 tú y yo Jamen, callejón, lejano, 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 en el pablo, un espíritu, con el en medioaudadialismo, a mi corazón, a mi corazón, me Fortnite, ma no,Mai人, squeezedás, per a mi corazón, lafinder, per a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón, Ya que es todo divertido No, no, no No, 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 no No, 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 no Cha, cha, cha Cha, cha, cha ¿Qué más? Que el pasado ya no viene Que lo nuestro está perdido No, 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 no No, 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 no escucha las palabras de Romero que ya no puedo estar aquí ay amor ay amor te busco que ya no puedo estar aquí 8 millones de historias de Nueva York la vida te da tu renta la vida como decía mi abuelita el menú se ríe mejor la vida te da el amor la vida te da la vida te da la vida te da tu renta mi abuelita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.